¡Aaah! ¡Más mal! ¡Aaah! ¡Hola, muertos! Aquí es el Churches. Estamos en un nuevo vídeo. ¡Y hoy, chavales! Estamos con Óscar. ¿Cómo estás, Óscar? Preparado. 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 ¿Sabéis por qué? Porque hoy es un 1 vs 1. Óscar vs Churches. Juegos random y absurdos. Uno de los vídeos más vistos del canal. Segunda parte. Vamos a jugar tres juegos super random donde nos enfrentaremos los dos y a ver quién gana más en los juegos. Básicamente. Votad en los comentarios quién es el ganador y votad el vídeo con un pedazo de like. Más de 30.000 likes para otra parte, para más cosas, para más cosas guays. Y Óscar, ¿qué haces con la gorrita mía? ¿Te gusta a ti la gorra? Sí. ¿Os gusta Óscar con gorra? Sí. ¿Os gusta Óscar con gorra y vacilón? Vale, pues bueno. Primer juego va a ser el Box Racer. Que básicamente son carreras donde nosotros estamos metidos en una caja y tenemos que ganar una carrera. Tú contra mí. ¿Te parece una buena idea? Ya os hemos dicho que estos son juegos random y absurdos. Como estás viendo ahora mismo. De gente metiendo una caja haciendo carreras. Básicamente. Normal. Vale, chavales. Pues esto empieza. Primera carrera. Yo soy el de abajo. Óscar es el de arriba. Y esto empieza ya. Y voy primero. Es que, a ver, todo el mundo lo sabía. Todo el mundo sabía que yo iba a ir primero en esta carrera. O sea, va. Madre mía el circuito. ¡Qué locura! ¡Eh! ¡No! ¡Me he caído! Y tú también, tío. ¿Qué cojones? El giro. El giro. El giro. No me lo puedo creer que nada. ¡Salta! ¡Salta! ¡No me puedo creer que me haya quedado ahí a la meta, tío! ¡No! ¡No, tío! Mira. Es broma esto. O sea, es bromísima, tío. O sea, tiene que ser broma, tío. Vale. ¡Guau! ¡Ah, no, no, no! ¡Sí! ¡Me lo ha contado! ¡Me lo ha contado como vuelta! ¡Me lo ha contado como vuelta! Vale, 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 vale. Vale, Óscar. ¡Pero tío! ¡No pasas de ahí, eh! O sea, ¿qué te pasa en la cabeza, Óscar hoy? ¡No me tiré manía, tío! ¡Oh, no! ¡No te caigas! ¡No te caigas ahora, tío! ¿Cómo no me quedas algo bien? ¡No, tío! ¡Ja, ja, ja! Mira cómo va. ¿Tú por qué me criticas? ¿Por qué te critico? Aún... Aún puede. Aún puede que te dé toda la vuelta y te haga ir. ¿Qué, qué, qué? ¿En serio crees que vas a ganar, Óscar? O sea, ¿por qué te critico? Pues básicamente porque vas segundo y esto es un chulches, ves un Óscar y tengo que jugar con tu mente. O sea, si yo te critico, te critico, te critico, tú juegas peor, 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 peor y peor. Y ahí está, que te caes igual que yo. Madre mía. Como te gane, es que me jarto de reír en tu cara. ¿Sí o qué? Concentración modón. Concentración modón. Es una cabeza que no cabe en su cuerpo, tío. Es que es normal que se caiga, tío. Es que es normal. Es que vaya retraso, tío. ¿Por qué el niño no va? No, no. Porque es una caja, no tiene ruedas, Óscar. No, tío. No tiene ruedas. No cuando llego lejos. Hazme caso que no que estoy viendo la meta. Hazme caso que no que estoy viendo la meta, Óscar. Hazme caso que no que estoy viendo la meta, Óscar. ¡Hazme caso que no! ¡Que he ganado! ¡Óscar! ¡Óscar! ¡Saluda a la cámara! ¡Mira quién ha ganado! ¡Teto Church! Mira, es que tiene un cabezón que se cae hasta del muro, tío. Es que vaya retraso, tío. Vale, pasamos al segundo juego. Primero lo he ganado yo, el de las cacas. Y este es la jirafa voleibol champions. O sea, un torneo de voleibol entre jirafas. O sea, cada uno será una jirafa y tenemos que ganarle en uno al otro en una partida de voleibol. ¿Lo has entendido, Óscar? Sí, lo he entendido. Lo he entendido perfectamente. Lo he entendido también que te voy a machacar. ¿Ah, sí? Pues venga, vamos a jugar ahí. Y esto empieza. No sé, creo que es el primero que llega a cinco puntos. Es el... ¡Oh, mira el mío tiene una máscara, tú! ¡Qué guapo! Vale. Vale, el gancho lo dejará la pelota y entre las jirafas tenemos que jugarlos... Mira, Óscar, Óscar, a ver. Tienes que sacar para el otro campo, ¿ok? O sea, entiendes esas cosas, ¿no? De, de, de... ¡Oh, my God, tío! ¡Pero qué retraso tiene mi jirafa, tío! ¿Qué cojones? Vale, vale. Cuidado, tranquila, tranquila. ¡Artena a reventar! ¡Toma ya! Ahí la llevas. ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos ahí! ¡1-1! Vale, vale, vale. Esto, esto fluye. Esto fluye bien, bien. Vale, sacas tú. Tranquilo. Tranquilo. ¿No fue que se puede estirar para arriba, para abajo? ¿Tú lo que...? Creo que no te va a hacer mucho. ¡Oh! ¡No te sirvió! ¡Tío, es súper difícil, tío! ¡Súper difícil! ¡Devolver el golpe, tío! Vale. ¡Joder, tío! Vale. ¡Ah! Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Ahí está! ¡Oh! ¡No jodas! 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 ¡Ah! ¡No jodas! ¡C district! ¡No jodas! ¡�bkay! ¡No jodas! Mira. ¡Esta gira también es retrasada, tío! ¡Es que una lantifaz no ve, tío! ¡Es imposible que vea con la lantifaz! Ahí vamos. ¡Muy chulo! ¡Vamos, chulo! ¡3-3! ¡Ahí está! Vale. Venga. Tengo que remontar en esta, porque como él ha sacado primero, tiene la ventaja... Vale, algo más... Vale, algo más, algo... 2 ¿Qué hace? Pero, Dios, esta jirafa es retrasada, tío O sea, 4-3 Vale, Oscar, estamos en el momento ahora mismo De que si marcas tú ganas, ¿vale? Así que te lo voy a tirar ahí 4-4 Vale, esto es definitivo Cuidado, cuidado ¿Esto es definitivo? O sea, quien marque este punto es el No, no, no No, no, no ¡Tío! ¡Vamos! Bueno, ¿qué es 5-4? ¿Cómo me lo hace vuelta, eh? ¡Vamos! ¡Pecho lobo! Pecho lobo, tío, ¿qué dices? No me lo puedo creer El partido más atento No me lo puedo creer, 5-4, tío ¡Ostia! Pues ahora, chavales, tercer y juego definitivo Vamos a jugar a karate, basketball O sea, es una fusión entre el karate y el basketball Básicamente Donde él jugará con la máquina Y yo con la máquina O sea, somos dos contra dos Pero uno de los personajes en la máquina, ¿vale? Que nos ayudará a ganar el uno al otro Así que, bueno, vamos allá Sabemos, eh... Cómo jugar Pues no, no lo sabemos, ¿vale? Pero vamos a jugar a lo que salga Y a ver quién es el que gana Yo creo que yo voy a hacer, voy a hacer el equipo azul Y tú el equipo rojo, ¿vale? Así que coge el mando Es que no va a jugar con mando, ¿eh? Eso hay que tenerlo muy en cuenta también, ¿eh? Eso hay que tenerlo muy en cuenta Así que, vale Vamos allá Esto empieza Dale a la X Ahí está Yo soy el equipo azul Voy a ver los controles Porque, a ver C, X, espacio, Z C, espacio, Z Vale, 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 vale ¡Eh! ¡Oh! ¡Ha marcado mi compañero, loco! ¡Ah! ¡No, no, no! Vale, vale, vale ¿Ese es tú? Oscar Oscar ¡Tama! ¿Ese eras tú? ¿Cómo has tirado así? Vale Un momento Ah, vale Que yo soy este ¡Oh! 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 Vale, vale, vale Mira, mira, mira ¡Oh! Dos puntos Vale, cuatro, dos Cuatro, dos Vale, mira No, 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 no ¡Oh! Tengo el karate ¡Uh! Mira, mira, mira ¡No, tío! ¡Eh, amigo! ¡No! ¡Me la has quitado! ¡Toma! ¡Oh! ¡Oh! Pero, amigo ¡Quítale, eh! ¡Oh! ¡Shit! Vale, seis, cuatro Voy ganando de dos Voy ganando de dos Otra vez tú Otra vez tú Vale, el mío ¡Oh! ¡Eh, un ladrillo! Tío, me la he llenado ¡No, vale! ¡Vamos! ¡Compañero, marca! ¡Marca! ¡Marca! ¡Vamos ahí! Bien, ahí, ocho, cuatro Aquí hay un ladrillo, loco Han cogido un ladrillo O sea, ¿nos vamos a pegar con ladrillos? ¿En serio? ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡Sí, estaba con el ladrillo ¡Vamos, compañero! ¡A ver qué! ¡Pum! ¡Diez cuatro! Y queda un minuto Esto se va para casa Esto se va para ti, Tochurch ¡Vale, vale! ¡Tu compañero es bueno! ¡Eh! ¡Eh! ¡Me ha lesionado! ¡Me ha lesionado! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Vale, diez, seis ¡Aunce, puede! ¡Eh, amigo! ¡Pásala! ¡Vale, vale, perfecto! ¡Tiro de tres! ¡Amigo! ¡Tiro de tres! ¡Oh! ¡Hay un dos! Vale, doce, seis, eh Doce, seis ¡No, no, 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 no! ¡Oscar! ¡No, no, no, no! ¡Vale, ha fallado, ha fallado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Me la cabeza! ¡A dos! ¡No! ¡No! ¡Dios! ¡Pégale! ¡Ahí está! ¡Te he pegado, te he pegado, te he pegado! ¡A que marco! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Vale, este eres tú! ¡Este eres tú, Óscar! ¡Oh, oh! ¡Por mí! ¡Por mí! ¡Mira, mira! ¡Oh! ¡No! ¡No, vale, 14 segundos! ¡Voy a ganar! ¡Voy a ganar! ¡Por qué no has tirado! ¡Yo no he tirado! ¡Él es el otro! ¡Oh, el otro, tío! ¡Que no es! ¡Eh! ¡Tres! ¡Juntos! Vale, estamos a ocho segundos, así que esto está ganado ya Esto está ganado ¡Me ha lesionado! ¡Venga, tío! ¿Qué haces, tío? Me ha lesionado Me ha lesionado, tío ¡No! ¡No! 12-11 5 segundos No me lo puedo creer A ver, a ver ¡Dámela! ¡No! ¡4! ¡3! ¡2! ¡1! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡12-11! ¡He ganado por un punto! ¡Hostia! ¡Cómo mola el juego este! ¡En serio! ¡O sea! ¡Me ha molado muchísimo, muchísimo! ¡O sea! ¡Wow! ¡Pues bueno, chavales! ¡Espero que os haya molado muchísimo! El video Los juegos han sido de calidad Graciosos Muy chulos Muy random Muy absurdos O sea, como el video ha indicado Así que espero que os haya molado muchísimo el video con mi primo Oscar Te lo ha pasado bien ¡Muy bien! Ha perdido Pero han estado jugos chulos, ¿eh? O sea, eran jugos chulos Así que nada Espero que os haya molado O te han dado un video con un pedazo de más de 30.000 40.000 likes Para más Para todo Y nos vemos En la próxima ¡Aaah! ¡Tú no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!